Evapórate No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer que sea cierto Evapórate, evapórate, evapórate de mi mente Solo quiero ver, solo quiero estar en tu voz Solo quiero oír, solo quiero creer Evapórate, evapórate, evapórate de mi mente Quiero escapar, quiero escapar, quiero escapar de mi cuerpo No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer que sea cierto Enamorate, enamorate, enamorate de mi Solo quiero ver tus voces, solo quiero estar en tu voz Solo quiero oír, solo quiero creer Solo quiero ver tus voces, solo quiero creer Solo quiero ver tus voces, solo quiero creer Solo quiero ver tus voces, solo quiero estar en tu voz Solo quiero oír, tu voces, solo quiero creer Solo quiero creer Gracias por ver el video.